¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan? Pues bienvenidos a otro nuevo video, carnales. Y aquí me encuentro en el carro de un camarada, o un primo más bien. Lo que pasa que él, su carro es un Golf TSI, me parece que es 2016. Es como el mío, el MK7, pero el de él es el normal, el TSI, no es GTI. Pero es la misma línea, la misma plataforma. Lo que pasa que él, hace algunos días me andaba diciendo que él quería meter las calaveras de GTI, como las que yo traía, las de LED. Y yo le dije, ah, pues igual te hago un paro a conseguirlas. Ya se las conseguimos, carnales. De hecho, aquí las traigo, como pueden ver. Ahí traigo ya la calavera y todo. Y pues lo que vamos a hacer es ponérselas a su carro. Y vean la diferencia que hay de las calaveras del Golf TSI a las de GTI. Porque vaya que sí es bastante la diferencia. Igual la instalación no se las voy a grabar, porque la instalación es la misma que hicimos en mi carro. Pero igual les voy a mostrar cómo son las de antes y cómo son las después de Simón. Pues vámonos para allá, carnales, y a ver qué tal. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! carnales son las calaveras que trae normalmente el golf tsi modelo 2015 al 2018 me parece o el 17 pues como pueden ver de estas a las de gti si hay un chingo diferencia de hecho traigo la mía entre una parte ya traigo acá adelante las otras de un cagadero pero vamos a disponerlos con la instalación como les dije esto no se los voy a grabar ya que esto ya lo había grabado en un vídeo anterior en mi carro y el procedimiento es exactamente el mismo no cambia para nada así que vamos con el antes y el después va direccional pues listo carnales aquí ya pusimos lo que fue la calavera del gti es como la que yo traía en el carro las de led y pues igual para que vean la diferencia de una y otra ahorita lo vamos a aprender porque es donde se nota más la diferencia igual pues al puro verlas se nota bastante pero pues ya prendidas pues se nota mucho más igual pues es de día no lo podemos grabar de noche ya que este carro pues como les comento no es mío y por la gente no puedo venir en la noche pero pues tomamos así que aunque sea día se alcanza a ver la otra direccional ya fue listo carnales aquí ya quedaron las calaveras ya instaladas y guache por la neta es un chingo de diferencia desde a los otros de la otra lata está medio no no están medio están bien culeras pero éstas también perros échale wey apaga tu mamada ya otra cosa que le hicimos carnales le acabamos de quitar las letras de tc y este de golf de hecho este cabrón crea que se los quitara porque no le gustaban y pues ya no más ahorita vamos a conseguir gasolina blanca para por el pegamento y a ver este quitarle estas manchas para que sea el pinche trasero más chido más limpio pues se quedaron las calaveras instaladas banda como pudieron ver pues hay bastante diferencia de las de tc y las de gti y las de golf r que son las que traigo yo actualmente en mi carro pero aquí en este caso fue de las de tc y contra las de gti espero les haya gustado el vídeo carnales y si quieren ver el vídeo de la instalación como les comento no les grabé la instalación porque yo en mi vídeo cuando cambié esas de gti por las de r ahí mostré todo el proceso aquí en la descripción del vídeo les voy a dejar el link de ese vídeo para si quieren pasar a ver el proceso ahí lo van a ver más detalladamente aquí nomás fue mostrándoles un poquito para que vean más que nada las diferencias de esos tipos de calaveras tc y contra las de gti pues pues les haya gustado el vídeo carnales ya saben los invito a que pasen a mi página de facebook que también tengo nombre de beto blogs aquí también la descripción del vídeo dejo el link de mi página y también de mi instagram por si gustan seguirme o algo pues ahí dejo todos los links va este y pues ya saben son nuevos para suscribirse al canal comenten que te les pareció el vídeo con esto concluimos y pues ya saben bien mucho si me dejan un like al vídeo y pues se me cuidan todos les mando un abrazo saludos y buenas vibras